Coño hermano, yo sé que tú compraste el Glorious Model o menos y seguro se te reventó y dices Maldita sea, perdí mi dinero en este mouse y no se puede recuperar Yo te voy a decir algo, yo también lo compré hermano, o sea, yo compré este mouse y se me reventó Apenas salió, yo lo compré, es un mouse brutal, tiene un sensor Pixa 3360, material de construcción, bla 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 Pero el cable es una basura que se te revienta a las dos semanas Entonces, este video lo hago porque básicamente muchos de ustedes que lo adquirieron y se les reventó Están pensando en comprar el cable aparte, que tiene un costo de 15 dólares Hermano, 15 dólares por un maldito cable Yo sé que estoy siendo un poco grosero, pero esto vale 60, 70 dólares Y a muchos de ustedes que invirtieron dinero para adquirir un periférico Que dé un buen funcionamiento, un buen rendimiento y sobre todo durabilidad a través de los años Se les revienta a las dos semanas, hermano, solo le quita la ilusión a cualquiera Así que en el video de hoy me dediqué básicamente a abrir todo el cable para encontrar la falla Para ver si tiene una solución y si podemos revivir este mouse de nuevo Y la cosa es que, sí se puede revivir y no tiene mucho inconveniente hacerlo Quédate aquí para que lo veas Bueno chicos, aquí tenemos el cable que lo desintegre totalmente, lo pulvericé, lo abrí Me di cuenta que en la parte de adelante donde tenemos el USB que conectamos con el PC Pues bueno, estaba bien, no había ninguna ruptura o un signo de daño Luego lo revisé totalmente, o sea, lo pelé casi que todo y estaba perfecto por todos lados O sea, dije, bueno, mira, esta parte, excelente Posteriormente, mientras que seguía investigando cuál era el problema que presentaba este cable Me di cuenta que estaba en la punta Aquí estás viendo el conector donde va conectado con el mouse O sea, internamente está muy bien conectado, no tiene ningún problema Pero esta era la parte del fallo que tenía dos malditos cables rotos Uno era el blanco y el otro era el verde Bueno, abre la tijera, corte aquí, packs Luego corte aquí, con mucho cuidado, eso sí Claro, tampoco es que hice una reparación brutal que quedó súper estética Simplemente quería encontrar el fallo y ver si podía solucionarlo Y ahora lo que vamos a hacer es empalmar estos cables Y listo, brother Los pelamos así, mira como quedó esto bien bellísimo Sí que es verdad que, bueno, tú lo puedes hacer de una manera un poco más estética Que quede mejor Pero en fin, simplemente te quiero mostrar que sí se puede reparar este cable Te pido por favor que tengas mucho cuidado a la hora de quitar el teflón del mouse Para que puedas reutilizarlo Ten en cuenta algo No cometas el mismo error que yo, que es quitar el teflón delante Simplemente con que remuevas los dos traseros, está listo Luego quita los dos tornillos con mucho cuidado para desacoplar el mouse Es decir, desarmarlo Y cuando comienzas a desarmarlo Ten cuidado porque tiene dos bandas muy pegadas de la iluminación RGB Y no quiero que te la cargues Y listo Conectamos aquí en esta parte otra vez nuestro cable Y ya está, brother Este mouse funciona totalmente Ten en cuenta una cosa Este trabajo, tú lo puedes hacer con más tranquilidad Sin tanta rapidez Y que te quede, bueno, de una manera mejor estética El mouse quedó como si viniera de la guerra Prácticamente porque lo destrocé todo O sea, el cable lo volví a una mierda Pero encontré la falla Pero la parte que más me daba miedo era Brother, a la hora de conectarlo ¿Será que va a funcionar? No va a funcionar Pero mira, checa El mouse funcionó perfecto Tanto la iluminación RGB como el sensor Muy contento y muy calmado El sensor funciona perfecto La iluminación RGB funciona perfecto Es decir, recuperamos nuestro mouse Le dimos otra vida extra Yo sé que muchos de ustedes estaban preocupados Y muchos me han preguntado Mateo, que se me dañó el cable de mi glorio Maldita sea Y bueno, si se puede recuperar Sin la necesidad de gastarte 15 Malditos euros en un cable extra Porque me parece un precio exagerado Para un producto que debería de funcionar como debe ser Y como siempre digo Ustedes lo compran con mucha ilusión Para dar el mayor desempeño Y sin embargo que se te daña Es como una cuchillada directa al corazón Pero se puede recuperar Hazlo con cariño para que te quede mucho mejor La falla está en la punta del mouse Y como siempre me despido Sin más nada Wow, 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 brother Si tú crees que yo voy a dejar este video Sin enseñarte Si realmente este mouse funciona bien Quiero que veas este resumen que hice En una partida que me saqué 10 kills en Apex Legends Chécalo ahí, espero que te guste ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Esta semana les voy a traer una sorpresa brutal de algo que me llegó ¡Hasta luego!